... En esta ciudad, señora, yo les quiero gozar Porque se compreció el miedo del lugar Soy nacido en esta tierra, no me creo como un rocielar También correré en el monte y a los hacheros pillar Tengo varias cicatrices de golpe de un caminar Como chaqueño de abajo, no me lo sé, lo va a dar A vos, tu tierra querida, nunca te puedo olvidar Porque solo necesito el miedo del lugar ¡Vamos a ser el segundito! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita la segundita!